que tal amigas y amigos buenas noches me encuentro caminando y caminando ando en el andador ángela peralta a unos pasos del maravilloso palacio de las bellas artes aquí en el centro de la ciudad de méxico y que me voy a encontrar posición maravillosa que se llama expo bellas artes 2018 es una exposición de textiles de artesanías de libros de cuadros de pinturas hay comida actiles y todo lo que sea artesanía mexicana y novedades abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche miren hay de todo hay cosas holísticas hay cuarzos les decía textiles es miren y caminando ando y que me encuentro un stand que me llamó mucho la atención pero más atención me más impacto me dio encontrarme con un compañero él es un gran actor es mi queridísimo jose lobo valdovinos es un doble para escenas de cine para escenas de de las series que están tan de moda y pues él es el dueño de este stand maravilloso y está presentando unos dispositivos que ahorita miren si ustedes se fijan está atendiendo al encontré a rafa el viajero rafael el viajero está el hechicero aunque no quiere salir pablito está la niña de la fotografía que es como mafafa musguito pero es maribel tabera y no sé si también vinieron a comprar si vinieron a pasear y que nos vamos topando aquí miren qué belleza serán mi querida maribel como tú que ya estuviste desde más tiempo que yo como cuántas están sabrá como unos 100 más verdad es una dos tres cuatro cinco cartas son cinco carpas y estoy viendo que son de tres pasillos de tres filas de miren aquí por ejemplo donde está el señor agachado es una fila aquí en medio es otra fila de stands y luego a nuestra derecha hay otro y así está cada carpa mi querida maribel no las dos primeras carpas nada más son dos de un pasillo por decir si no hay ahí pues estas dos y en la última la comida pues eso es maravilloso mira esto es maravilloso a ver dime chicharrones preparados deliciosos que llevan este col llevan piña pepino no bueno y viva la engordadera claro y después está al ladito la de los esquites el ote son de toluca de temporada y nombre pregúntale ya el hechicero qué tal se le estaban comiendo porque la gente se acercó a comprarle ya me dijo mi querido hechicerito que él sí vino a entrevistar y hacer algunos reportajes a saber dime qué puedo encontrar en esta expo que tú que ya estuviste recorriendo y entrevistando qué hay mira productos y de dónde podemos encontrar desde la bisutería de jalisco que lo hacen a cargo de migajón podemos encontrar desde gorras personalizadas podemos encontrar desde la gastronomía muy tradicional muy mexicana que son los esquites los tacos de hasta ayudas oaxaqueños espuma de cacao y todo o sea podemos encontrar muchas cosas incluyen modernas como lo estamos viendo aquí con josé lobo valdovinos este nuevo artículo el anillo de seguridad y su porte para el celular así es nada más y nada menos amigos vengan y disfruten de lo que son varias cosas de nuestra tradición mexicana gastronomía gente que viene de guerrero gente que viene de oaxaca de chiapas de toluca del estado de méxico de todos los lugares y de la república mexicana los invitamos vengan y asistan o sea mi querida maribel que si tengo hambre encontraré platillos típicos mexicanos claro están las tlayudas de guajanca las tlayudas de toluca los elotes las nieves de los chicharrones qué más podemos encontrar las tlayudas se llaman tlayudas las que las que es como un huarache gigantesco que tiene un kilo de carne ahí claro hay dos hay dos la tlayuda de toluca es la la de tortilla oscura nada más lleva nopales lleva queso y salsita y la tlayudas de oaxaca en la que lleva taza ajo lleva carne lleva chorizo lleva más cosas y hay dos tamaños una como del tamaño de un plato normal yo creo que el doble eso lo pueden encontrar mi querido hechicero dime qué pasó cuando comenzó esta expo y cuando termina mira realmente comienza hace ocho días hace 10 días ya comenzó hace 10 días y terminados el día así es y termina el próximo día lunes hasta el día lunes van el lunes 15 el lunes 15 hasta el día lunes puede venir usted a disfrutar de toda esta gama de colores sabores olores y demás aquí a un costado de lo que es el palacio de bellas artes aquí pueden venir los invitamos de corazón se los digo hay unos salados riquísimos unas nieves de queso que ahorita voy a mirar si la espuma de cacao eso está en el primer pasillo vengan hay cosméticos árabes este de verdad se van a van a encontrar una infinidad de cosas aquí sobre todo que es el pasillo 3 es aquí donde estamos en este momento en este momento la carpa 3 ok está al tercer puesto aquí les recomiendo que ahora ahorita les va a explicar aquí estoy yo no me dio hepatitis son las luces blancas y porque ya nos vemos como verdes no está no estoy mintiendo yo no sabía que mis amigos estaban aquí vine pasando porque salí de compritas por eso ando medio en fachas bueno ni tan fachas porque ahí está y que me voy encontrando a maribel me voy encontrando hechicero me voy encontrando a mi querido rafa tavera de producciones el viajero que aquí anda y les decía yo que encontré una novedad y ahorita se las voy a presentar amigos porque mi querido amigo es actor es cinta negra en artes marciales es productor de teatro es doble para escenas de cine para escenas de series para comerciales se los voy a presentar en un ratito porque pues ha estado en la querida del centauro ha estado en la primera parte de del señor de los cielos ha estado ha sido la imagen de tecate light es decir van de dominos pizza de las galletas emperador este bueno es un estuche de monerías mi amigo y por eso dije yo pues ya lo saludo a ver si me regala algo pero no no siempre ya le compré amigas y amigos hay que decir sí a las artesanías sobre todo mexicanas no regate que somos muy dados a estar cuánto le rebaja no hay textiles mira por ejemplo vamos a voltear la camarita aquí en frente de nosotros mira hay bellísimos textiles que se tardan no sé 8 15 días en hacer una pieza de igual a guerrero bueno me está diciendo hechicerito que esto es de igual a guerrero miren aquí no es paulina rubio es mi amigo que está está atendiendo un cliente miren qué maravilla y el hechicero de no perdón y el viajero ya está durmiendo creo que está durmiendo ya hicimos muchas entrevistas estamos cansados llevamos 5 o 6 entrevistas el día de hoy aunque algunos directos apoyando a los amigos porque muchos de ellos son nuestros amigos de todos nosotros perfecto y los acompañamos algunas de las expos para poder promocionar que los vengan a visitar les vengan a comprar ajá y siempre he dicho no regateen no regateen y menos a nuestros artesanos a mano ninguna ninguna pieza se va a parecer a esta taberita porque son hechas a mano ok tú sí te sabes cuando empezó cuando termina a qué hora se abre a clase cierra dime dímelo todo están abriendo desde las nueve de la mañana y se cierra entre nueve y diez de la noche igualmente empezó hace ocho días y termina este lunes pero amigos hay otro lunes 15 el lunes pero aparte hay otra sorpresa a partir del 4 de noviembre 25 días más habrá otra expo aquí algunos volverán de estos mismos artesanos y otros vendrán nuevos con nuevas novedades pues qué maravilla que el gobierno de la ciudad de méxico cree de alguna manera estas fuentes de trabajo estas expos miren aquí por ejemplo enfrente está la señorita que no sé qué venda que vende maribel y está ahí enfrente tacos taquitos recién hechos después allá que son playeras como pintadas a mano verdad y eran personalizados a personalizadas ya vi ya había ahí una que me está sonriendo a no es un emoji verdad y luego qué más hay miren ahí a lo lejos se ven las carpas me dice maribel que son cinco carpas aquí hay deliciosas nieves ya vieron luego hay están los atrapas sueños de nayarit luego aquí hay libros sí pero eso es para la gente culta si usted quiere el sensacional de traileros no es de cabeza aquí hay rompecabezas en tercera dimensión donde aquí esas son para armar en tercera dimensión luego acá para seguir diciendo viva méxico ese puesto me encantó me enamoré de ese puesto por todo porque es nuestra nuestra artesanía 100% mexicana y ahora sí les prometí miren aquí estas mesitas son porque ya los expositores terminaron su jornada por el día de hoy y dicen hasta mañana aquí enfrente que venden son cosméticos árabes y venden y venden aromas holísticos porque huele deliciosa y están con la música todo el día esa música es hermosa la música marroquí etcétera oye y vendrás aquí ahorita que está aquí en méxico tú en una de esas viene a bailarnos y a mover la cadera y les hace falta música la verdad les hace falta música sí 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 qué bueno vamos a organizarnos y y ahora les decía amigas y amigos que me ha dado un inmenso placer encontrarme a jose el obito valdovinos mi querido amigo cuéntame platícame tú porque yo no pensé encontrarte aquí yo no sabía que tú estabas venía caminando y me encontré a todos los queridos amigos de los medios de comunicación y que te encuentro a ti con esto platícame a ver vamos vamos cuéntame porque veo aquí celulares veo celulares volteados al revés veo muchos diseños miren hay para deportistas hay banderas de distintos países está por ejemplo para octubre el mes de la lucha contra el cáncer tenemos por ejemplo motivos navideños tenemos que está usted enamorado joven mire qué belleza regálele a la novia un corazón que más novedades tenemos mi lobito y platícame tú agarra algo y dime qué es por qué es para qué es aquí estoy viendo unas como tipo argollas que incluso son corazones verdad son corazones y tienen cristales de swarovski verdad a ver dime qué es eso o en general son dispositivos pero para qué y por qué así es hemos creado una patente a nivel global de dos anillos de seguridad nosotros lo tenemos como dos anillos de seguridad si tienen múltiples funciones en este caso les estoy mostrando mi producto premium en mi producto premium llevamos una chapa de oro de 8 kilates en los anillos y los cristales swarovski tenemos tres diferentes diseños de ese mismo de ese mismo de esa misma figura si tenemos en cristales de color cristales blancos y cristales rojos correcto son precios accesibles porque estás introduciendo al país esta novedad verdad así es aquí es donde es manufacturada aquí tenemos la mitad del precio del mercado correcto en algunos productos en menos de la mitad del precio del mercado la patente la tenemos a nivel global correcto pero la fabricación de estos diseños es en corea correcto nuestros productos son coreanos sí lo importante es que vengan lo más bonito dime para qué es esta novedad donde se pone para qué sirve cuéntame estos dos anillos tienen un adhesivo este este tiene que ser para caballero porque es un avión así es a ver dime también lo tengo en dorado perfecto sí ajá tenemos diferentes figuras ok ahí ya el corazón dorado ya lo volteaste aquí tenemos un corazón ajá este va pegado con un adhesivo potente ajá en pegarle despegarlo unas diez veces sigue pegando potente correcto claro hay una indicación detrás de todos los de todos los diseños si aquí hay una indicación cómo hay que hay que cambiarlo para que el adhesivo siga funcionando durante mucho tiempo los anillos de todos los diseños no importa el color ni la figura todos los diseños no sirven para lo mismo llevan anillos de acero inoxidable por lo más importante que es un es un material muy duradero ajá hay que darle unos martillazos si quieren romperlo o sea no se va a romper fácilmente correcto es de garantía es de seguridad para su teléfono más que nada si una de diferentes formas este tiene en giro 360 grados del otro lado también bueno entonces le quito el adhesivo lo pego en la parte trasera de mi equipo de mi dispositivo celular así es menos los dedos también lo puede colocar directamente en el protector si trae un protector sólido sí 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 va a pegar perfectamente no va a tener ningún inconveniente y ahora me sirven para que a ver meten los dedos como un soporte normal a ver ponlo ponlo hacia acá que se vea ok ahora ahora ponlo en él ponlo en la mesita y déjalo fijo esto es por ejemplo para quien esté transmitiendo en vivo ponme la pantalla hacia acá amigo o sea hace cuenta que ahí estamos grabando o estamos haciendo una transmisión en vivo verdad entonces muevo los anillos y me sirve para para que no para que no se mueva para que no esté temblando para que no esté vibrando ahora me dijiste me dijiste que también me sirve para tomarme selfies o para con una mano escribir sin que se me caiga el dispositivo a ver enséñame cómo tengo aquí ok puedo tomar una celis correcto ajustar ajá girar grabar perfecto y ahora si quiero si quiero yo estar texteando pero por ejemplo voy en el transporte y me tengo que detener porque si no me caigo ahí empiezas a hacer todas las funciones con la seguridad de que no se me va a caer mi dispositivo porque lo traigo precisamente atorado con los con los dedos esto se puede decir que que vendría innovando aquellos bastones para tomarte selfies más o menos verdad este se supone que le da un plus puedes tomarte una foto de primera mano si con la seguridad de que no se te va a caer el teléfono correcto con la fijación que generan estos dos anillos ajá y obviamente lo puedo girar si puedes girarlo correcto y si no lo pongo para para recargarme mi dispositivo aquí estoy viendo que tienes otro otro dispositivo un poco más pequeño pero sirve para lo mismo ese es un diseño de hombre porque vemos que es muy clásico que es negro me dices que todos los aros son en acero inoxidable todos son de acero ahora lo más bonito amigo ya vimos que hay miren hay para dama para caballero estos básicamente son para personas de edad en plenitud son un poco más largos tienen incluso una correa de pielesita me están preguntando qué precio tienen dime dime cuáles son los precios y aquí contigo qué precio tienen o si hay alguna página o dónde alejandro gálix es un amigo mío que vive en la escala por ejemplo él cómo puede comprarte algo pueden comprarlo a nivel global si en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo en en cualquier denominación de moneda si en la página www.kitintouch.com www.kitintouch.com obviamente ahí viene la conversión que es en dólares y es en yenes y es en euros etcétera ahora lo más bonito tú me dijiste que es la primera vez que tú sacas este producto porque de hecho todavía no lo empezamos a ver en los grandes almacenes y que tienes una gran promoción dime por ejemplo aquí contigo ya dijimos que empezaste el 2 y terminan el 15 estás abierto de qué hora a qué hora amigo de las 11 de la mañana a las 10 de la noche todos los días hasta el día 15 de este mes que es el día lunes sí entonces todos nuestros diseños actualmente aquí los tenemos algunos a la mitad y otros menos de la mitad del precio real en el mercado porque estamos promocionando la marca en México me dijiste que puedo encontrar algo desde menos de 100 pesos a ver dime como cuál así es ya tengo los diseños de navidad ah que son campanitas que son santaclositos y este me cuesta que cuánto de 100 pesos 60 pesos 60 pesos y luego de ahí de ahí pues tenemos de 100 pesos a ver por ejemplo dime qué encuentro por 100 pesos que son los sport los sport ajá también tengo el guitarrista ay ok yo necesito uno que tenga un micrófono tenemos los de 150 a ver dime este por ejemplo que tenemos actualmente aquí en 150 el precio normal es de... este hay color oro y color... y color... plata... plata... así es... obviamente básicamente es de mujer sí... ajá... para dárselo a la novia no lo evitó... eh... sí claro estamos haciendo promoción así que hay que regalar algunos... no pero a tu novia... oh sí... es más ya los agarró... sí sí claro... y luego aquí que... miren amigos y para que esto se ría un rato por ejemplo este es un avioncito y mire... usted puede disfrutar de esa manera también... le damos algunas ideas de donde usamos cotidianamente el celular... entonces... le recordamos donde tenemos el celular en Perluida... ajá... esta belleza por ejemplo... ¿cuánto cuesta? este es 150 aquí... 150... el precio normal es de 285 pesos más el envío que les viene quedando como en 367 pesos... correcto... y... eh... por ejemplo... eh... me dijiste que lo... lo que... lo que tiene más precio en este momento aquí contigo... porque tienes muchísimos diseños más... o pueden entrar a la página que me dijiste para que vean cualquier cantidad de diseños... sí... y... me dijiste... eh... lo... lo... nuestro producto premium... el premium que es el corazón... con cristales Swarovski... me dijiste que trae... trae un baño en chapa ¿verdad? trae chapa de oro de 18 kilates en los anillos... sí... ajá... y los cristales Swarovski... los cristales pueden ser blancos... quiero decir... transparentes... pueden ser rojos como tipo rubí... sí... o pueden ser multicolor ¿verdad? así es... correcto... ahora... esta belleza... ¿cuánto me cuesta aquí contigo? y normalmente... ¿cuánto cuesta? este... aquí cuesta... 500 pesos... en la joyería... en 1200... sí... en la página... salen 800 pesos... con... el envío y el IVA... correcto... sí... ok amigo... pues... repíteme otra vez... la página... claro que sí... la página es... www.kitintouch.com ajá... se los deletreo... tres veces W punto... kit... con K de kilo... triple E... una P... ajá... y latina N... sí... touch... de tocar... ajá... punto com... ajá... tres veces W... punto... kit... kitintouch.com y... tú... eh... tiene... tiene número... tiene número tu stand... o cómo lo buscan... ya... ya nos dijeron que es Carpa 3... eh... local... local... 36... a ver... Carpa 3... local... 36... aquí... a unos pasitos... de... Palacio de las Bellas Artes... y... ya... ya regresó mi querido... eh... Rafita Tavera... dime... a qué hora se abre esta expo... a qué hora se cierra amigo... a las nueve de la mañana... y se cierra entre nueve y diez de la noche... ajá... o hasta que aguante el público... hasta que allá... porque son las diez de la noche... y a veces todavía tenemos aquí cuarenta... cincuenta personas... ajá... visitando... comprando... ajá... como puedes ver allá enfrente... mira los tacos se siguen vendiendo... sí... estamos viendo... está... acá... el... los artículos... hindúes... ajá... están ahí los muchachas... comprando... sí... comprando... sobre todo cosméticos... el hechicero está ya viendo los harapes... y enseñándole... a ver... vamos a viajar un poquito para acá... bueno amigas y amigos... pues... ya les platicamos un poquito... de... mi queridísimo... José Lobo Baldovinos... pero así como él... que tiene su stand... miren... esta belleza voy caminando... porque... esto sí son tradiciones... 100% mexicanas... y es lo que yo les decía... por favor... a nuestros artesanos... no les regateemos... ya que... cada pieza... es elaborada a mano... ninguna se va a parecer a la otra... porque no se hacen... eh... eh... por... como en fábrica... que se programa... y salen mil... dos mil piezas... no... aquí... por ejemplo... cada zarape... lo pueden llegar a terminar... incluso... en quince días... en un mes... vean los sombreros charros... bordados a mano... que son tan apreciados... y tan queridos... en el... en el extranjero... miren qué belleza... aquí... este stand... por ejemplo... está también en la carpa 3... no sé qué número... no sé qué número de... de locales... pero... venganse por favor... aquí tenemos... miren... hay todas las edades... chicuelas de tobilleras... este... señores... ya... eh... miren... hay distintas edades... y... repito... hay cosméticos... hay textiles... hay artesanías... hay... e incluso... incluso joyería... está mi amigo... Lobito Baldovinos... con sus kips... en touch... para el celular... miren aquí... hay... miren qué belleza... aquí hay... libros... y hay... rompecabezas... y... y bueno pues ya... ya aquí veo que el hechicero... está chismeando... con uno de los señores expositores... qué vende usted... oiga... textiles... ajá... dígame... me alcanza... este... da crédito... cómo es el asunto... puro efectivo... puro efectivo... los precios... tengo que traer... mucho dinero... poquito... o se adaptan... a mis posibilidades... hay... a mis posibilidades... de cada... de cada... bueno... de... eh... el local... número... stand 7... stand 7... de la carpa 3... y luego miren allá... a los lejitos... hay más artesanías... esas... claro que son de Oaxaca... miren... estas mesitas que ustedes ven... es porque... o no vinieron el día de hoy... o... ya terminaron sus productos... entonces repetimos... dése una vuelta... ya dijimos... es el... el andador... Ángela Peralta... a unos pasos... de... el... Palacio de las Bellas Artes... estarán... hasta el lunes 15... y encontrarán de todo... miren... aquí por ejemplo... estamos viendo... antojitos... hay pistaches... hay cacahuates... semillas de calabaza... pescaditos... con... limoncito... pescaditos con sal... miren... aquí hay... colocinitas... de tamarindo... de cacahuate... y usted sigue caminando... y aquí vemos productos... sobre todo... cosméticos... imagino que son árabes... por el... por el... por el tipo de música... entonces ya lo sabe... que usted vendrá... a la Ciudad de México... tiene... visita obligatoria... a... el Palacio de las Bellas Artes... miren... aquí están vendiendo... la señorita está vendiendo... que aquí se está vendiendo... eh... eh... panquecitos... panquecitos... obviamente... 100% naturales... aquí... aquí... por ejemplo... este... no... estoy grabando... estoy grabando... aparte... ah... ok... miren... aquí es artesanía... oaxaqueña... luego... aquí hay taquitos... pues bueno... véngase usted... que va a venir a la Ciudad de México... ya sabe... estarán... hasta... el próximo lunes 15... de 9 de la mañana... hasta que el cuerpo aguante... y... eh... todo lo que usted quiera... y desee... probar... comprar... probarse... entonces... pues así como yo... venga usted caminando... y disfrute... mi querido Lobito... es un placer... es un honor... encontrarte aquí... ahora como empresario... y... este... pues bueno... estarás aquí hasta el 15... hasta el 15... que ibas a estar... así que no se pierda la oportunidad... de conocer el producto... es un producto... de buena calidad... de garantías... y... es una novedad... porque todavía no está... en ningún lado... en ningún local... verdad... todavía no... soy la única persona... que lo tiene en México... y... vamos a estar... hasta el día 15... vengan... porque hay innovación... estamos con los avances tecnológicos... estamos con... con la elegancia... ajá... con la novedad... y sobre todo... con la modernidad... amigo... hay distintos... distintos diseños... para el hombre... para la mujer... para el joven... para el empresario... para el joven enamorado... para el deportista... para el viajero... y... detallitos para navidad... ya están aquí... y... ya... ah... ya vi que ya... ya vi que ya... a ver... presúmemelo... presúmelo... presúmelo... ahí está... a ver... a ver... enciende... enciende tu... tu equipo... la pila... ya se le acabó... ya se acabó la pila... ah bueno... hice 6 entrevistas... 7 el día de hoy... en vivo... ajá... y me acabé la pila... así funciona esta maravilla... lo puede poner... para tomarse... su selfie... ahí está girando... se puede tomar su selfie... ¿verdad Taberita? así es... o si no puedes ponerlo... en la mesa... o donde estés transmitiendo... en vivo... y en directo... pues bueno... hay que seguir... conociendo... son 5 carpas... son... más de 100 expositores... Tabera... o... como 150... serán... a 300 expositores... ok... pues yo creo que... yo creo que esto... es maravilloso... y que bueno... que las... que el gobierno de la Ciudad de México... piensa... en esto... miren... aquí... aquí por ejemplo... dime... el viajero... producciones del viajero TV... mañana estará... en el museo... de artesanías... de culturas populares... ajá... de Coyoacán... donde va a haber... 12, 13 y 14... expo chocolate... y estaremos... con las maestras... con Saneni... ya hoy hicimos... el enlace... y estaremos... a partir de las... 11 de la mañana... por allá... sin falta... para... para continuar con... el apoyo... y difusión... a las artesanías... y a los artesanos... así es... sobre todo... mexicanos... pues bueno... sean felices... y ya sabe... tiene usted... una cita... aquí en la Ciudad de México... hasta... el lunes 15... de 9 de la mañana... y dice... viajerito... que hasta que el cuerpo... aguante... mientras tanto... no les digo adiós... sino hasta pronto... soy su amigo y servidor... Miguel Alejandro... y... véngase usted... se la va a pasar rico... encontrará... novedades... productos maravillosos... al alcance de su... bolsillo... y... sin más... digamos... buenas noches... hasta... mañana... lo agarré... comiendo... y... que viva... México... y sus artesanías... mexicanas... sí o no... que viva México... y sus artesanías... y sus artesanías... artesanos... mexicanos... productos... elaborados... a mano... no regateen... eso es lo principal... no regateen... no... en los centros comerciales... nunca regatean... aquí no vengan a regatear... estos son productos... únicos... claro... buenas noches... sean felices... hasta pronto... bye bye...